En el último programa de la partidocracia entre líneas, al que me invitaron y tuve el honor de participar, con Fernando de las Heras, tocamos tangencialmente un asunto que creo que merece profundizarse en un espacio jurídico como es este que ahora estamos emitiendo y es el de la necesaria correlación entre la representación como imprescindible mecanismo para colmar las necesidades jurídicas de la sociedad y la existencia de una justicia independiente. De tal manera que si se rompe esa cadena entre lo legal y la aplicación de la justicia, tendremos sentencias verdaderamente estrafalarias churros jurídicos de esos que estamos acostumbrados a escuchar, muchas personas dicen ¿Cómo un juez ha podido decir esta barbaridad y encima escribirlo a una sentencia tan ridícula, tan estrafalaria? Pues simplemente ateniéndose al criterio de justicia legal, de aplicación de la norma. Aplicando una norma absurda, sale una sentencia absurda. ¿Y por qué hay normas absurdas? Porque no existe principio representativo que permita colmar las necesidades sociales. En efecto, al legislar a los partidos, a través de listas, están legislando de cara a un mercado ideológico de votantes. No están colmando realmente necesidades sociales que deben de cubrirse y cuya información solo tiene lugar no a través de la centralización de esa información de entes abstractos colectivos como son los partidos políticos, sino únicamente puede tener lugar a través de verdaderos representantes pegados a los gobernados como son los diputados de distrito. De hecho, la actual proporcionalidad partidista de los legisladores, carentes de representación que han de proponer y redactar las leyes, no solo viene a suponer, como ya hemos analizado en anteriores programas, entregar el poder político a los partidos que confeccionan esas listas en las que meten a los legisladores a calzador, sino que ineludiblemente conlleva el uso instrumental de las normas que han de producir al servicio de la finalidad de mantenimiento en el poder del propio partido, a la finalidad del mercado ideológico que busca para volver a repetir en las siguientes votaciones, es decir, con criterios totalmente alejados de las necesidades jurídicas de los gobernados. Se produce, pues, y así una absoluta desconexión entre el legislador y el legislado. ¿Por qué? Por un lado, el partido solo legisla de cara, como digo, a la manera publicitaria de autopromoción para conseguir otra vez volver a repetir al año siguiente, y además porque resulta así imposible materializar, como he dicho antes, las necesidades normativas del falsamente representado. Que ni siquiera puede conocer quién es su representante, a quién dirigirse para promover la correspondiente propuesta de ley. Cualquier relación de retroalimentación, lo que los horteras vienen a llamar ahora feedback, entre quien ha de proponer las leyes y quien las demanda, es absolutamente inexistente. Máxime cuando una de esas partes, que son los gobernadores, luego las tienen que atacar, acatar, perdón. Y ello porque existe, es imposible, en tanto que existe, no existe una leyes elemental necesidad de información, de recoger la información de las necesidades sociales que toda norma ha de satisfacer. La consecuencia de todo esto es triple. Por un lado, en primer lugar, la ideologización de las leyes al servicio de los partidos. Como hemos dicho, las leyes se hacen como oferta electoral de un órgano centralizado y colectivo, que es el partido político, para alimentarse de votos y conseguir repetir en el siguiente proceso electoral. En segundo lugar, la insatisfacción social con unas normas que se sienten como ajenas, sencillamente porque no sirven a las necesidades ordinarias de los gobernados. Efectivamente, no tiene el partido político esa información que necesariamente ha de llegar a través de representantes de distrito y, en consecuencia, elegirla absolutamente en barbecho. Y, en tercer lugar, lo que decía al principio de comenzar este programa, el dictado de sentencias absolutamente estrafalarias por los jueces en aplicación coherente con la norma. Por mucho que se guíen por criterios de justicia legal, por mucho que los jueces fueran independientes, que ahora no lo son, pero si lo fueran, las sentencias en representación serían absolutamente, como ahora, igualmente de estrafalarias, dictándose llamativas resoluciones judiciales que chirrían a la lógica común de cualquier persona. Por mucho, insisto, que se limiten a aplicar la justicia legal. En definitiva, y como resumen, solo con un sistema mayoritario de legisladores por distrito electoral uninominal, puede conseguirse una producción normativa que detecte y que cubra las necesidades reales de los gobernados fuera del contenido exclusivamente ideológico y publicitario, podríamos decir, de quien legisla por y para el partido político que lo pone ahí, en ese puesto de legislador, produciendo normas pomposas y grandilocuentes en beneficio del partido y de su clientela, cuando no directamente injustas o inaplicables.